Bueno, y como les prometí desde deuda, hace medio año estábamos en el Mid Jam y les prometí que iban a cruzar lo que son las fiestas de monos y cristianos. Hoy es el Día de los Músicos. El Día de los Músicos, hay músicos por toda la ciudad, tipo en grupos, se reparten, hacen su vida, tipo van, comen, toman. En cada rincón de la ciudad se ponen a hacer música. ¿Para qué? Para este momento. Este es el momento donde se empiezan a agrupar en las calles que van hacia lo que es la Plaza España del Coil. Una vez que llegan todos los músicos, esa está la locura. ¿Por qué? Porque se canta el himno del Collano que da, inicia a la fiesta de muertos y cristianos. Mañana es la entrada de los músicos y después vienen todas las demás filas, filaetes. Todavía no aprendí muy bien cómo se hizo el tema. Este, pero esto es una locura. Se va a poner, se va a petar la ciudad. Venga, vamos a ver. ¡Venga, vamos a ver. ¡Venga, vamos a ver. ¡Venga, vamos a ver. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, entonces lo que mejor vimos fue el anterior que hacíamos la bala así. ¡Gracias! 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 ¡Arriba la mano! ¡Gracias! 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 Bueno la plaza de la Loreta se transformó en una especie de feria gastronómica, está llena de puestos por todo el lado hay puestos donde ustedes hacen comida de carne, cerdo después tenés frutos de mar tenés todo tenés lo que se te ocurra, saldicha alemana bueno, toda esta parte de acá y después toda la parte de allá creo que toda la parte de allá, creo que la parte dulce porque vi un par de lugares de crepes y chocolate que me gustaron muchísimo así que ahora vamos a ir a experimentar un poco lo que era la gastronomía de acá estimo que ahora hay poca gente porque esto me parece que se va a llenar zarpado hay mucha gente bueno, recién le acaban de dar algo muy extraño, miren esto ¿qué fue lo que te dieron? esto es muy importante cuando sales de fiesta sola, si no quieres que nadie te eche nada raro dígase droga en tu bebida ¿pero cómo? ¿es muy común que te eche droga? sí, pueden echarte, entonces a tu cubata le pones esto le pones la pajita así y ya nadie le puede echar droga a tu vaso ¿y quién fue la persona de te lo llevas? pues personas que trabajan para el ayuntamiento para la seguridad de la mujer wow es una locura bueno, ahora están preparando todo para mañana los que se perdieron lo que pasó el resto del video tienen que llevarlo a Instagram mis historias destacadas y van a ver cómo ha sido la fiesta arroba Demian Argento y ahora sí amigas y amigas nos vemos en el próximo video o el día de mañana comienzan las filas comienzan es la entrada de los músicos no se la pueden perder